Sin duda el partido válido por la jornada número 18 de Liga Betplay entre Deportes Tolima y Alianza Petolera es un partido con necesidad de suma de puntos en el campeonato para los dos equipos con miras de clasificar en los ocho mejores del fútbol profesional colombiano en su primer semestre. Por eso, los invitamos para que sintonizan la transmisión en vivo del grupo deportivo Superestadio. Este partido que pinta positivo para Alianza Petolera en materia de seguir sumando unidades para escalar en la tabla de posiciones y alejarse de los puestos del descenso. Sobre las 6 y 15 de la tarde, usted podrá sintonizar las emociones del fútbol con esta transmisión deportiva para este encuentro para Alianza Petolera con el objetivo de seguir sumando puntos en el escenario deportivo en el Manuel Murillo Toro en la ciudad de Ibaquí.